hola hola qué tal amigos de youtube bueno en el día de hoy le vamos a explicar un nuevo tutorial que muchos me han estado pidiendo sobre lo que es el droid cam ok sobre el error que bota el droid cam al conectarse por usb el error de lo que es la depuración de usb o también a veces ya ni siquiera con lo que es la depuración de usb podemos conectarnos así que vamos a solucionar este problema y yo les voy a enseñar cómo sí así que vamos para allá bueno lo primero que vamos a hacer me imagino que todos ustedes ya han llegado hasta aquí es porque ya deben tener instalada el droid cam que es esto aquí en la pc y también la debe de tener instalada la droid cam en su móvil en su celular verdad si ya están aquí es porque ya tienen instalada en su pc y en celular la aplicación del droid cam que es la misma es esta de aquí bueno lo primero que tenemos que hacer es ponemos de nuevo acá aquí bueno yo lo voy a contar a ustedes cómo solucione mi problema de usb que ponemos droid cam y estos en cualquiera de estos puedes descargar lo que es la aplicación para la pc aquí o aquí les comento como yo descubrí cómo resolverlo entré aquí donde dice droid cam descarga en ese mala vida entre aquí y luego empecé a ver estas estas imágenes y me di cuenta de que aparecía este mensajito justamente el problema del droid cam para usb miren a mí me parecía esto y leí y me mandaba a la misma página del droid cam para buscar solución entonces hice caso eso es lo que hice no no fui a la misma página del droid cam que es esta ponen esto de chica 47 apps puntocom que es lo que yo puse acá ven esto lo que yo puse acá y me cargaba esta página ahora sí bien ahí está eso es lo que yo puse lo que dice en la imagen y me cargaba esta página ok te vas acá yo me fui acá donde dice acá dice descargar bueno cliente descargar linux de acá dice ayuda ayuda y preguntas te vas aquí donde dice ayuda y preguntas ojo les estoy diciendo que solamente esta ayuda es para los que no han podido conectarse ya sea de frente o ya sea que después que han activado lo que es depuración de usb tampoco hayan podido conectarse ok como diríamos para casos extremos ya ok miren ya nos aparece este acá nos dice enlaces rápidos como conectarse aquí le vamos a dar ya que nos dice cómo conectarse a usb wifi o el 7 pp vamos a entrar aquí donde dice cómo conectarse ok luego vamos a ver aquí con conéctese a través de usb avanzado listo recuerden que se desaparece en inglés le pueden dar clic secundario y traducir español aquí listo miren acá les da una serie de consejos cuatro consejos cinco consejos en total a cinco consejos de la manera de que ustedes pueden resolver el problema de lo que no les coge el drone cam por usb vamos a hacer un recuento rápidamente y yo les voy a decir en cuál de todos que fue casi el último yo pude solucionar el problema y creo que ustedes también ok comencemos ok aquí porque este lo que es usb con entonces el dispositivo el cable usb y a la computadora lo tienes que tener conectado y activar no los dos el droidán en en la computadora y el droidán también activas en en tu móvil ok si no te funciona y te pide depuración de usb sabes que tienes que ir a opciones o configuración y activar lo que es depuración usb recuerden que si no saben cómo activar lo que es depuración de usb les estoy dejando el link aquí en los comentarios abajo para que puedan activar lo que es la depuración de usb muy rápido ok bueno seguimos encuentre controladores para dispara su dispositivo que quiere decir esta parte que usted también la pueden buscar que para que funcione bien lo que es el droidán su pc con su móvil usted tiene que tener el driver el driver de su teléfono de su teléfono móvil de su marca su teléfono instalada en la computadora que quiere decir que si su teléfono es samsung usted tiene que instalar el driver de samsung si su teléfono es el día y tiene que instalar el teléfono el día su driver de teléfono allí ok miren vamos a dar clic aquí y nos va a llevar a esa página esta página que nos envía el mismo el programa de droidán en bajan 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 le va a aparecer aquí bajan 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 y aquí va a aparecer todos los enlaces todos los enlaces que ustedes pueden descargar depende de la marca su teléfono por ejemplo el mío fue samsung entonces yo descargue esta la descargue la instalé y ya se instaló en la en la pc entonces ustedes sus celulares por ejemplo huawei le dan aquí le dan descargar y instalan y listo lo instalan en su computadora nada más eso sería todo después que instalar en su computadora vuelven a desconectar el cable usb de su celular de nuevo lo vuelven a conectar activan de nuevo lo que es la depuración usb ok y ven si le prueban de nuevo dándole clic dándole clic en el droidán en el start de nuevo prueba prueba dándole clic ok si les agarra se ve ya ya que ya estarían invitamos el siguiente paso ok esto sería el primer paso descargar el driver de su celular en nuestra pc ok tenemos pruebas también descargar en ese driver de nuevo prueba abriendo cierran de nuevo el droidán en su pc en su móvil de nuevo lo vuelven a abrir en ambos y vuelvan a probar si les coge vaca si no bueno seguimos bueno acá en el tercer paso dice sobre lo que es la depuración de usb que ya les dije que le estoy dejando un link aquí abajo para que puedan ustedes activar lo que es la depuración se ve en su celular muy rápido saltaríamos a la 4 vuelve a conectar el dispositivo a la computadora a través de veces apareció cuadro de diálogo pregunta ok siempre tienen que estar mirando ustedes su celular con estos pasos que estamos siguiendo les aparece la pregunta permitir depuración de usb en su celular debe aceptar ok a continuación si es que no se ha podido resolver todo esto con estos pasos miren va a abrir esto de aquí que dice herramienta alternativa de configuración le voy a dar clic para que vean eso sí es esto acá ven que cargó es como un programita más que estamos abriendo recuerden que solamente hagan esto si es que todavía hasta este paso que estamos no han podido activar lo que es el droidán para poder ver su cámara su móvil como cámara web porque una vez que descargamos esto ya le damos aquí abrir lo instalamos aquí le damos doble clic y le dan extraer todos y eje y luego ejecutar y justamente cuando yo hice este paso se me solucionó el problema del droidón ok por eso les digo si llegaron a este paso herramienta alternativa de configuración sb lo descargaron como vieron que yo lo hice y le dieron a abrir le va a aparecer esto le dan doble clic y le dan ejecutar que yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo instalado pues acá me parece si quiero volver a hacer que ejecutar y eso sería todo automáticamente en mi teléfono y llama parecía y desea activar la depuración de usb le di aceptar y ya me ya me cogió me empezó a andar la cámara por usb en droid cam ok ahora les voy a mostrar como si funciona ok les voy a mostrar como si funciona yo siguiendo los pasos de aquí del fac que es lo que es la ayuda de la misma aplicación de droid cam siguiendo todos estos pasos como se dice con calma con paciencia si puede resolver el problema ya que estoy mirando vídeos por varios vídeos de errores de droid cam y me mandaron a hacer cosas varias cosas que la verdad perdí mi tiempo y no puede resolver pero con este fac de ayuda siguiendo los pasos en orden y con paciencia logré resolver y ya estoy usando lo que es el usb para el droid cam con usb y poder utilizar la cámara del celular y ahora les voy a mostrar como si funciona mediante el usb ok bueno amigos les voy a mostrar aquí como si funciona ya lo que es el droid cam por usb vamos a abrir aquí aquí está por usb por usb ok y les voy a mostrar ahora mi celular este es mi celular ok voy a buscar lo que es el droid cam voy a entrar donde está el droid cam aquí de verde se dan cuenta ojito y listo como ven ya se abrió el droid cam por usb y le vamos a dar aquí estar ok estar y como ven ya está grabando amigos ven este es mi celular como ven aquí en la pantalla el celular ya graba por usb y como les dije solamente un poco de paciencia solamente un poco de dedicación y leer los pasos del fac que es la ayuda del mismo programa de droid cam paso por paso ok y estar atentos a lo que a cuando te preguntas si deseas activar la depuración de usb ok eso sería todo amigos espero haberles ayudado de verdad porque a mí si me molestó bastante este problema este problema que tuve con el droid cam y el usb bueno espero haberles ayudado de verdad y ojalá les pueden dar un like y suscribirse para poder tutoriales sobre este tema sobre otros temas que de repente en los que yo les pueda ayudar si bueno nos estamos viendo y